...gobierno y ahí tienen todo tomado y al pueblo no le dan una posibilidad de buscar una manera de salir de esa situación porque Venezuela no está en la mejor situación y ningún venezolano que quiera Venezuela, quiere esa Venezuela para ellos. ¿Crees que Leopoldo López es un martín? Él es una persona con convicciones que está decidido a pasar la cantidad de tiempo que sea y todo lo que le hagan pasar por el bien de Venezuela, por lo mismo, por el amor que le tiene a Venezuela. Y él sabe que, desgraciadamente, Venezuela hay que sufrir mucho para lograr lo que uno quiera. Pero para él eso no es un sufrimiento. Él eso lo hace por amor a Venezuela y por amor a todos los venezolanos y darle a todo venezolano el país que merecemos. ¿Tú nunca estuviste vinculado a Voluntad Popular? ¿Nunca perteneciste a Voluntad Popular? ¿Nunca participaste de los llamados de Voluntad Popular? Nunca, yo ni siquiera estaba inscrito en el registro electoral porque tenía 18 años. Yo vine a conocer a Leopoldo cuando tenía ya tres meses detenido. Yo a él lo conocía pero por televisión porque lo veía, pero nunca de trato físico y lo conocí en calabozos de tribunales en días que unieron mi causa con la de él. No tenía explicación, no sabía nada, yo no sabía de derecho. Me quedé desconcertado cuando lo conocí, me esposaron junto a él. ¿Hablaste algo, no? Claro, cuando me esposaron, lo que hicimos fue presentarlo y es lo que me dijo, tranquilo, chamo, todo va a pasar. ¿Y parece que está pasando, no? Parece que está pasando. Déjame ir un poco con tus abogados en este caso. Díganme, ya se hizo la presentación formal al gobierno estadounidense sobre el asilo. Sí, ya se presentó la aplicación con el centro que está en Texas y después de eso va a pasar a una entrevista en la oficina del asilo en Miami. ¿Qué tantas posibilidades con el fundamento, el sustento, todo lo que hemos hablado, el testimonio, el mismo rechazo de Estados Unidos o la preocupación? Porque así fue oficialmente, diplomáticamente, la preocupación de la sentencia de Lopoldo y del proceso. ¿Qué tantas posibilidades ven ustedes de que se otorga? Pues justamente Marco es el asilado perfecto porque él tiene miedo de regresar. El motivo de la persecución que él sufrió es completamente política. Aunque él no es miembro de un partido, el motivo que le hicieron todo el daño que le hicieron fue porque él participó en una marcha política. El motivo que le hicieron todo el daño que le hicieron fue justamente por motivos políticos. Así que la posibilidad yo creo que es grande que dado lo que él experimentó y lo que posiblemente va a experimentar si él tiene que regresar a Venezuela, la posibilidad es grande que este país le va a ofrecer protección con el asilo. ¿Esto también representa un riesgo para la vida de Marco si regresara a Venezuela? Sí, cómo no. Es un riesgo muy grande que él regresa a Venezuela, da las condiciones. Sería para él, en mi opinión, una situación aún peor que la que él estuvo viviendo. Sería quizás condenado y sería maltratado, torturado, vejado y sería una pesadilla para él. Quizás podría perder hasta la vida. Entonces yo pienso que de ninguna manera no puede considerar regresar. Interpol. Las autoridades venezolanas solicitaron a Interpol que se levantara una alerta en contra de Marco. ¿Cómo está esa situación en ese momento? El ser incluso, él no tiene ninguna convicción, pero incluso si hubiera perdido el caso, y tuviera una convicción para un crimen, el asilo, de todas formas, le otorgan el asilo a una persona que tiene una convicción de un crimen, si el propósito de esa convicción fue motivos políticos. Y dado, como dice usted, la preocupación del Departamento de Estado que el único motivo para la convicción contra Leopoldo López fuera motivos políticos, es decir, aún si le hubieran dado una convicción, de todas formas, eso no va a prevenir que le venga a dar el asilo. Nosotros estuvimos buscando el equipo de conclusiones, que hay, Herrero, concretamente, tratando de encontrar la alerta de Interpol, y no encontramos ninguna. No, no existe ninguna alerta. Nosotros buscamos, no existe, y en realidad Venezuela no tiene ningún tipo de jurisdicción a nivel de los Estados Unidos para solicitar, dadas las circunstancias, porque él no ha sido condenado, no hay una sentencia definitivamente firme, no es una persona que pueda afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero, por lo tanto, Interpol no tiene nada que ver con esto. Yo no creo que Interpol aceptaría una alerta roja de parte del gobierno de Venezuela. Además, yo creo que el gobierno de Venezuela carece de toda creibilidad en este momento. Y yo creo que, estoy seguro que Interpol también toma eso en cuenta. Bueno, Interpol, en otros casos, como el caso de Manuel Rosales, por ejemplo, se decidió no hacer la alerta a petición del gobierno venezolano por situaciones políticas también. Entonces, hay antecedente, vaya, con Interpol. Además, que lo hacen muy seguido, ¿no? Las peticiones de Interpol son como que muy frecuentes. Vamos a ser honestos, es una realidad, no es burla para nadie, pero sí lo hacen muy frecuentes, son muy recurrentes. Y vamos a continuar con esta entrevista exclusiva de Conclusiones, pero pueden dejar sus comentarios mientras tanto en facebook.com, diagonal conclusiones nn, facebook.com, diagonal conclusiones nn, en tiempo real, en Twitter, arroba soy f del rincón, es la cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, es la cuenta en Twitter, la etiqueta que estamos utilizando es conclucoello, hashtag conclucoello, que se ha convertido ya en tendencia número dos, a nivel mundial. De regreso. Me fui porque fue la última opción que me dejaron, pero Venezuela está conmigo, yo estoy con Venezuela, y no la voy a dejar sola en este momento. Tu madre está allá, ¿no? Claro, mi mamá está allá, y hasta el sol yo no he podido hablar con ella. Pues ahí está, te está viendo. Háblame. Al regresar, ¿qué mensaje le tiene Marco Coello a su madre? No le ha podido hablar desde que se fue de Venezuela. Cuando regresamos con esta entrevista exclusiva, en conclusiones, su arresto, el proceso judicial y su vida. Marco Coello. No quiero ser pesimista, pero queremos entender legalmente, dentro de los escenarios, ¿qué podría pasar con Marco? En el peor de la situación, que la oficina de Miami decide no darle el asilo, de todas formas va a tener una segunda oportunidad de presentar su caso frente a la Corte de Inmigración de Miami. En este momento, los casos, las citas se están dando, las audiencias se están dando para el año 2019. ¿Estaría aquí hasta el 2019? Mínimo. Y, como dices, en los peores de los casos, si pierdes frente a un juez de inmigración, de todas formas se puede hacer una apelación a la Junta de Apelaciones en Virginia, y después de eso a la Corte Federal, y después de eso posiblemente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Así que, creo que va a estar aquí por un tiempo. ¿Tiene muchas opciones, no? Y tiene un buen abogado, Ana. No, no platicamos que diga. Por la parte. No, vamos, de verdad, muchas gracias por la orientación legal. En el sentido humanitario, ustedes juegan un papel muy importante para apoyar a Marco. ¿Están atendiendo otros casos, o tienen en mente otros casos también, con venezolanos? Sí, hay otros casos, muchos venezolanos. ¿Muchos? Sí, muchos venezolanos que están en diferentes situaciones. Diferentes situaciones. No es exactamente el caso clásico de personas torturadas por autoridades del gobierno de Venezuela. Pero sí, hay personas que están buscando el beneficio de asilo. El secreto entre clientes y abogados, pues no se puede revelar lo que no va a preguntar nombres. Bueno, con este momento seguramente te están viendo Miraflores. Seguramente. Después de todo lo que nos has contado, que tuviste que pasar y que enfrentaste, hay quienes todavía no quieren aceptar que se cometieron estos crímenes y son delitos, y son tipificados como delitos de lesa humanidad también, ¿no? No solamente son violaciones a los derechos humanos. ¿Peligró tu vida? ¿Fuiste torturado psicológicamente? ¿Fuiste torturado físicamente también? ¿Tienes algún mensaje para Miraflores? Que lo que no me dejaron hacer en Venezuela por miedo, que confíen que desde aquí lo voy a hacer y que lo que yo puedo hacer por Venezuela y por todas las violaciones de derechos humanos y que, si así podré decirlo, seré la voz de que hay venezolanos que tengan miedo a hablar allá por miedo a su vida. Y que desde aquí voy a ayudar a Venezuela porque al irme del país yo no abandoné Venezuela. Me fui porque fue la última opción que me dejaron. Pero Venezuela está conmigo, yo estoy con Venezuela y no la voy a dejar sola en estos momentos. ¿Tu madre está allá, no? Claro, mi mamá está allá y hasta el sol de hoy no he podido hablar con ella. ¿No temes por su seguridad? Claro. Temo por su seguridad, por el momento en el que está pasando Venezuela y al saber cómo se comporta el gobierno, no saber cómo puedan arremeter contra ella, o qué le pueda pasar. Tengo mucha incertidumbre, mucho miedo. Bueno, pues a partir de ese momento, después de esta entrevista y de hacer público que temes por la seguridad de tu madre que se encuentra en Venezuela, si pasa algo, créeme que si será reportado por la presa internacional, creo que lo pensarán dos, tres y hasta cuatro veces en hacerle algo. Muy triste que no hayas podido comunicarte con ella. Yo he tenido la comunicación a través de WhatsApp, con tu madre y está muy al pendiente de ti. Seguramente estará en este momento viéndote en casa. Creo que estará llorando, tal vez. No sé, tú la conoces mejor. Sí, de seguro estará llorando. Pues ahí está, te está viendo. Háblame. Bueno, te quiero decir, mamá, que eres mi guerrera, que con toda mi alma te amo, que te prometo que voy a luchar por ti y que pase lo que pase, voy a estar para ti y nunca te voy a dejar sola. Muchas gracias por esto. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a Marco Coelho por pensar en conclusiones, por confiar en conclusiones, por confiar en un servidor, por confiar en CNN para presentar su testimonio. Como usted lo escuchó, son palabras fuertes, reveladoras, señalamientos preocupantes, impactantes y que merecen ser evaluadas, evaluadas por la segunda cara de la moneda. Por eso aquí en conclusiones hacemos una invitación abierta a la fiscal general de Venezuela, a la señora Luisa Ortega Díaz para que nos acompañe con su merecido derecho a réplica en el momento que usted lo desee. Extendemos también nuestra invitación al señor José Gregorio Sierra Alta, director del 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Si no puede la fiscal o el señor Sierra Alta, extendemos la invitación a cualquier representante del gobierno venezolano, a cualquiera, para que nos acompañen aquí en conclusiones y analizar estos señalamientos y acusaciones. Aquí nos esperamos. Yo ya regreso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!